Más rápido que el veneno de un escondido... Bueno, Andrés Yugani ha hecho algunas películas, sobre todo cortometrajes y un par de guías, también varias historietas. Es una película que hicimos entre varios amigos, el gato ese chino que saluda. Gato diabólico, que ni es chino, ni está saludando. Uy, es un rejunte de muchos cortometrajes que todos giran alrededor de la figura del gato ese chino que saluda. Algunos son más de terror, otros son más cotidianos, hay algunos suspensos de ciencia ficción, incluso hay algunos cómicos y hay una animación también. Bien, está muy lindo, muy bonito el festival, muy lindo. Los festivales siempre son una buena ocasión para, sobre todo, además de ver películas interesantes que por ahí no ven en otros lados, es una buena ocasión para ver gente amiga, conocida, que si no, no nos encontramos en otros espacios. Es más bien como un espacio valioso en ese sentido, en el de los caminos que se encuentran.